Bueno, en este video me propongo comentar algunas cosas que creo que son importantes para entender los retornos de pareja. Primero, retornos de pareja para mí es un retorno a una relación sana, saludable, con buena energía, con buena comunicación. Un retorno de pareja que vibra alto no significa volver a la misma relación tóxica de todos los días. Eso no es un retorno de pareja exitoso, sino que es volver a lo tóxico y las dos personas o una persona te está eligiendo por lo tóxico o tú estás eligiendo lo tóxico y crees que es amor. Entonces, esta es la primera aclaración. Vamos a contestar algunas preguntas de la gente. Un chico me pregunta, Rodrigo, ¿cuánto tiempo tarda un ritual de amor en dar resultados si la persona no me quiere más, me terminó y cerró el ciclo conmigo? Nunca va a dar resultado, porque la otra persona ya no está disponible ni emocionalmente ni energéticamente. Y entonces, ¿por qué los brujos me dicen que sí? Bueno, porque la mayoría de los brujos o de las brujas no tienen la suficiente sinceridad y sabiduría para hablar con claridad a la gente. Porque esto que yo te contesto puede no gustarte, vos podés en este momento bloquear mi canal, poner un me gusta, pero esto es una verdad clara como el agua o transparente como el agua. Si alguien no te ama, cerró el ciclo, no está disponible emocionalmente para ti, no siente nada por ti más que rechazo, la persona no va a volver. Por lo tanto, lo que vas a hacer a través de un ritual de magia, primero es bloquearte tú mismo o bloquearte tú misma, en el caso de que seas hombre o mujer. E insista con un retorno de pareja cuando alguien ya no está disponible. O hagas un ritual poderoso que va a funcionar no como un ritual que mueve energías de amor, sino como un ataque psíquico sobre la otra persona. Y de hecho, podemos encontrar en YouTube infinidad de brujos que hablan de amar respactados con la santa muerte, que no son más que trabajos de ataque psíquico, por lo menos para mí. Hago el ritual de amor y en cuánto tiempo va a dar resultado si hay conexión emocional, si hay conexión energética. Depende, pero yo te sugiero que dejes de contar los días, que dejes el resultado en paz. El resultado va a venir cuando tenga que venir. Hacé las cosas vos de la mejor manera todos los días para transformarte, para ofrecerle a esa persona que vos decís que amás las mejores posibilidades, la mejor versión de ti mismo. Generalmente un retorno de pareja se dan dos, tres, cuatro meses. En casos excepcionales podría tardar siete meses, sí puede tardar siete meses, depende de la situación. Si la persona que tú amas, que también tiene conexión contigo, le cuesta tomar decisiones porque hay temores, porque hay que romper estructuras que ya no sirven, que ya no hacen feliz a la persona. Estructuras emocionales, como por ejemplo terminar una pareja que ya no funciona más. Bueno, tomar esas decisiones, implementar cambios, no es una cosa inmediata que se pueda hacer en una semana. Entonces en algunos casos las personas pueden tardar cuatro, cinco, seis meses, siete meses, pero no un año. Porque si una persona está un año sin tomar decisión, no digo que no pueda volver, pero eso está mostrando que la persona puede ser que sienta muchas cosas por ti, pero está sin la fuerza para tomar decisiones y abrir un camino de amor, de abundancia, de prosperidad contigo. No tiene la fuerza y eso también es una señal. Cualquier proceso mágico se debe tomar justamente como un proceso, no simplemente hago un ritual. Un proceso mágico tiene varios rituales, pero tiene el entendimiento de que uno tiene que lograr, como dije antes, una mejor versión de uno mismo. A través de trabajos emocionales, de trabajos de crecimiento interior, que en todo caso son los que yo llevo adelante con las personas con las que trabajo. O sea, no trabajo solo los rituales, sino este aspecto de crecimiento interior, para estar en la mejor versión. Hacer un ritual, amar a alguien, poner lo mejor de uno, pero sin entender lo que pasó en la pareja, algo te está faltando para que las cosas salgan bien. Mucha gente suele aparecer en mi WhatsApp y me dice, mire Rodrigo, a mí creo que me separaron por magia. Y en la mayoría de los casos no hay ninguna magia. Y si hay una magia negra, la magia negra entró porque la pareja estaba en crisis. Estaba con la energía baja, estaba con los escudos energéticos vibrando bajito. Había una crisis, o sea, siempre hay una crisis de pareja para que entre la brujería. O si no hay brujería, la crisis de la pareja va a llevar a la ruptura o al caos o a una situación de confusión. Siempre hay problemas en la pareja cuando hay separaciones, cuando hay bloqueos. Enteramente la magia no va a producir la separación o que alguien te deje de amar si las cosas funcionan bien, si hay amor, si hay conexión. Para que entre la magia, la vibración de la pareja tiene que estar baja, tiene que estar atravesando un momento de crisis. Entonces, siempre hay factores emocionales, psicológicos y de comunicación que hay que intentar entender. Si no, uno cree que la magia negra es la responsable de que se diluyó una relación de amor. Y eso en ningún caso es cierto. La magia negra es una energía negativa que va a hacer daño, pero va a entrar si la energía de la pareja y de las dos personas está mal. Y eso puede ocurrir, de hecho ocurre muchas veces. ¿Y por qué podría ser que la energía de la pareja está mal? Si yo percibía que estaba todo bien. Es que tú percibías que estaba todo bien y de la noche a la mañana se precipitó la ruptura, entonces tú no entiendes nada. Para que se precipite la ruptura es porque la persona lo ha venido pensando semanas o meses si tú no te has dado cuenta, has creído que todo estaba bien, no han sabido hablar o comunicarse de lo que estaba pasando y de hecho ahí tenemos un problema de comunicación. Entonces, entender que si alguien se va de la noche a la mañana, eso es parte de un proceso que la persona ha hecho y del cual tú no te enteraste porque no te dijo o porque tú no percibiste los cambios. Entonces, son procesos los que acontecen para restaurar una relación o para que la relación se arruine, se bloquee y la persona te pida un tiempo. Ahora, si uno no ha percibido todos los problemas, las causas que han generado ese bloqueo, uno va a creer que solamente la magia negra te destruyó el amor y la magia negra no va a destruir el amor. El amor se destruye solo cuando dos personas tienen problemas de comunicación, tienen problemas para funcionar de una manera saludable, pierden la fe, se desgastan, la relación es aburrida, hay muchos temores, hay mucha tristeza, puede haber infinidad de posibilidades. Pero si no pensamos en las causas de por qué la pareja está mal y solo decimos que es magia negra, no estamos entendiendo las causas reales de por qué nos terminó nuestra pareja o nosotros nos cansamos de nuestra pareja o nos pidió un tiempo o hay un gran bloqueo donde las cosas parecen no avanzar. Entonces, la magia hay que mirarla como una persona madura, no de una manera infantil de quiero resolver todos los problemas de mi vida con un ritual. Respecto a qué tan importante es sanar uno mismo en todos los niveles, energía, chakras, cuerpos energéticos, emociones, intentar beneficiar el cuerpo físico, haciendo una dieta saludable, no drogas, no alcohol, no comida chatarra, es sumamente importante. Porque si tú dices que amas a alguien, en realidad vos querés darle lo mejor de ti a esa persona para que la relación sea feliz. Si vos estás transitada por estados de desesperación todo el tiempo, no seguís un plan, no trabajás sobre ti, lo único que vos ves en tu mente es que la persona tiene que volver como sea. No cuidas tu cuerpo, comida chatarra, drogas, cigarrillos, alcohol, no actividad física, te la pasás en tu casa pensando y cuando la gente está tan bloqueada no entiende todo esto que digo yo, porque el bloqueo no le permite entender, entonces busca soluciones inmediatas. Y esto es una oportunidad para transformarse, para cambiar y para limpiarse uno mismo, si a uno mismo le ha pasado todo esto que explico yo, bloqueo, problemas en el funcionamiento del cuerpo, síntomas raros, la energía está mal, hay pesadillas, hay falta de energía para todo, hay falta de ganas, falta de motivación. Bueno, esto, este tipo de proceso que propongo yo, te van a ayudar a reconectarte con lo mejor de ti mismo. Las cosas no se solucionan solo volviendo a una persona. La persona vuelve, pero tú no cambias, tú has seguido hasta este momento en ese nivel vibratorio bajo, probablemente vuelvas a tronar la relación. Entonces es muy importante entender cualquier ritual o ayuda para reconectar con la pareja como parte de un trabajo interior y de crecimiento, para estar en una mejor vibración, ser una mejor persona y por supuesto que a veces no es fácil entender, a veces no es fácil abordar un camino así porque queremos salir del dolor inmediatamente. Cuando algo nos duele, queremos que deje de doler enseguida, pero no se puede a veces, ¿no? Porque el proceso del dolor, de la sanación del cuerpo, del corazón, de las emociones, requiere un trabajo, requiere un aprendizaje. Espero que sea de suma utilidad esto y si hay más preguntas sobre retornos de pareja, yo las contesto, no tengo problema. Pero hay que empezar a separar el trigo de la paja. Cuando alguien se desconectó de ti, no te ama, te rechaza y no está disponible emocionalmente, no hay que hacer retorno de pareja. Hay que trabajar sobre uno mismo y ahí la gente pierde el interés. Dice, no, yo no quiero trabajar sobre mí mismo. Si esa persona no vuelve, bueno, lo dejo en manos de Dios, me quedo así. ¿Y sabes lo que va a pasar? Que tu miedo, que tu tristeza, que tu enojo, que tus heridas aparezcan más adelante en la próxima relación y la vuelvas a joder y no te des cuenta por qué. Entonces, hay que sanar. Entonces, cuando la gente dice, lo busca usted, Rodrigo, confío en usted. Yo digo, esto la persona dice, bueno, sí, pero no hago ninguna sanación. Entonces, no confía en lo que yo digo. No confía en lo que yo digo. No me tiene por qué elegir a mí. Busque a una persona y que le ayude en la sanación. Pero busque a alguien. Porque si no, el día de mañana usted se va a joder. Porque no ha podido darse cuenta de la importancia de sanar. De hacer el duelo, de sanar, de perdonar, de soltar, etcétera, etcétera. Bueno, me quedo acá porque ya ha sido un poquito más largo de lo que yo pretendía este video.